Amigos de Tribuna Deportes, con el debate del día de hoy, Beto Fabris, muy buenos días. ¿Cómo estás, Randolph? ¿Qué esperar de Tuca Ferretti en esta fecha FIFA con la selección mexicana? Juegos amistosos contra Uruguay y contra Estados Unidos. Pues mira, yo creo que de Tuca se puede esperar alguna sorpresa, no. Ya todos lo conocemos, cómo juega. Ahora, aquí lo interesante de todo esto es ver qué buen ojo clínico tuvo para seleccionar a esta nueva selección, este nuevo proyecto de selección, enfrentando a dos equipos muy interesantes. Uno de ellos, que es Uruguay, que sabemos lo que es la Guerra Charrua. Nada más hay que ver también cuánta seriedad toman este partido los uruguayos. Y luego el partido contra Estados Unidos, que se puede decir que es como uno de los grandes clásicos de CONCACAF. Pero, aparte de eso, yo creo que lo más interesante de todo esto es ver si los jugadores que fueron convocados por Tuca para la selección están listos para levantar la mano y continuar su camino en el equipo grande de México. Sí, son pruebas importantes. Uruguay viene prácticamente con plantel completo. Lo de Estados Unidos trae la espinita clavada de no haber clasificado a la reciente Copa del Mundo. Ahora, lo de los jugadores jóvenes, el caso de Roberto Alvarado, el caso de Diego Lainez, entre otros, habrá que ver también si son tomados en cuenta varios minutos por el Tuca Ferretti. Porque cuántas veces no hemos visto convocatorias también con mucho jugador joven en la selección mexicana que les terminan dando 10, 15 minutos de recambio. Sí, pero bueno, este equipo lo formó Tuca. Si los llamó, por ejemplo, el caso del Lainez, debe de ser por algo. Y entonces, si no le da también muchos minutos, la pregunta es, entonces, ¿para qué lo llamaste? Aunque el que sabe su cuento es Tuca. Y hay otros jugadores que son los europeos que van a hacer el viaje hasta los Estados Unidos y que seguramente también querrán ser tomados en cuenta. No simplemente acumular las horas de viaje y abandonar al equipo al inicio de la temporada. Yo creo que lo importante de esto va a ser ver el grado de compromiso que los nuevos llamados a la selección nacional van a demostrar en el terreno de juego. Habrá que ver. Próximo 7 de septiembre contra Uruguay. Beto Fabrici, muchas gracias. Igualmente, buen fin de día. Saludos y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales.